Torpea, palmitas Un aplauso para los bailarines Me asombro si te digo lo que fue Una ingrada con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos Alumbraron el camiso de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insiste que no puedo conformarme Sin poderte condenar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme Pues cuidado que la gente de eso no se enterará Me ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Que burlarás de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fue Una ingrada con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insiste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme Pues cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Me sufrir Me sufrir Me sufrir Me sufrir